El Manga de la Argentina Allá en Japón, ellos a la historieta la llaman manga. Nosotros, en términos generales, usamos la palabra manga como para referirnos a la historieta con influencia de estilos de dibujo japoneses. Básicamente es eso. Claro. ¿Cómo piensas que está posicionado este género en este país? Está muy bien posicionado hace bastantes años. Hay mucha gente que se dedica como a dibujar en estilo manga. Capaz, no de la manera, en su mayoría no se dedican de la manera profesional, sino más bien como hobby, como algo particular. Pero hay algunos exponentes en el plan internacional de origen argentino. Entre ellos están Berliak, Andrea Jem, Gabriel Luque, en su momento Walter Taborda también. Hay varios. ¿Y qué características de las historietas argentinas diferencian de las del manga original? Bueno, en un principio, el tipo de historia. En Japón, bueno, el manga, muchas de sus historias se basan en lo que es la cultura japonesa, en el momento que se vive, en la época en que está saliendo ese manga, en lo que se consume. Porque mucho de lo que es el manga en Japón, un manga es un producto que está en todas partes. O sea, a través de una simple historieta en Japón salen miles de productos de consumo de lo que sea. En cambio, poner acá en Argentina lo tomamos como algo más europeo, más como una novela gráfica. Viste, que es más como de lectura, es más como leer un libro, viste. Claro, como una final de lectura, simplemente. Claro, no es capaz tan de consumo masivo, de sobreexplotación, viste, como el cómic americano, que sale el libro, sale la película, sale la serie, sale el dibujito, los muñecos, los juegos. Bueno, en Japón es lo mismo, pero en Japón puede tener el cepillo de dientes, tener de todo. Claro, pero acá en Argentina tú piensas que este género ha crecido. Ha crecido, está en crecimiento, pero no está como afianzado o no está de una manera como pop o popular, ¿no? Digamos, está afianzado en el sentido de que hay gente que lo consume y hay gente que genera. Pero a su vez no hay gente como del corriente, de lo que no es del manga, que lo consuma. Todos los que lo consumen es gente entendida del tema. No hay como una promoción más como para un público cerrado. Somos una cultura diferente, o sea, nosotros consumimos otro tipo de cosas en general en lo que es Argentina, ¿no? O sea, no somos, no estamos capaces muy acostumbrados a ver una historieta que no sea Mafalda o que no sea Diogenes y Lillera. No, no nos salimos mucho de eso. Si conocemos algo es algo muy particular por el Ebrequio o el Eternauta, ¿viste? Cuando lo ves en el secundario, pero... Algo de hito. Claro, pero... ¿Y cómo ves posicionado el manga argentino para otros países? El manga argentino para otros países. En estos momentos, gracias a ciertos concursos internacionales como el Silent Manga Audition, Argentina como que logró tener a unos exponentes internacionales. Entonces, el año pasado Andrea Shen creo que ganó un concurso en Japón de Silent Manga y ahora está trabajando con editores de allá de Japón. Y hay otros colegas, al igual que nosotros, que participamos de uno de esos concursos y a partir de eso hemos tenido unos resultados positivos, ¿no? Así que gracias a todo eso, al internet y todo, se puede llegar un poco más y está como mejor visto, mejor posicionado y se genera un mayor interés desde acá, de la gente que nos rodea por querer consumir nuestro trabajo. Bueno, tenemos muchas preguntas que tenemos todavía para preguntarte. ¿Cómo te iniciaste en el dibujo, Pablo? Bueno, yo, como de chiquito y medio adolescente, como que dibujaba la típica que hacemos todos, pero después ya, como ya de un poco más grande, como que había dejado un poco todo eso de lado, no tenía muy en mente qué quería hacer, hasta que la conocí a Noelia, que es mi novia y mi compañera de dibujo. Vi la carpeta de ella y como que quedé re flasheado de todo lo que hacía y eso como que me motivó como para querer retomar eso y aprender ya de una manera profesional. Y bueno, en todo el aprendizaje me fui dando cuenta de que lo mío era eso, de que era lo que realmente quería, como que revivé algo que tenía dentro mío desde chiquito, ¿no? Básicamente así como que empecé y ahí fui al taller de escultura de Juan Riera, aprendí historieta con Salvador San, fui a la EA con Andrés Lozano, Julia Zamor y ese fue más o menos como la formación y un poco el inicio de todo. ¿Y empezaste a ir a convenciones, a lugares para exponer tu arte? Al principio sí, fuimos con Noelia a las Animate de 2008, 2009, que teníamos un fanzine y todo eso, pero después ya, por el 2010, ya dejábamos de ir a convenciones y nos concentramos más en lo que era trabajar y tratar de vivir del dibujo. Entonces ahí empezamos a trabajar con Julia Zamor, quien fue nuestro profesor, haciendo storyboards para publicidad, cortos para cine y todo eso. Claro, ¿y qué es lo que más te llama la atención del manga? ¿Del manga? Me gusta mucho la naturalidad con la que se cuenta una historia, su poder visual, el contenido de lo que se habla, de en qué manera se habla su profundidad en desarrollar los personajes. El manga lo que tiene es que se toma como su tiempo para contarte una historia y desarrollarte un personaje, pero a la vez siempre es como dinámico. Capaz hay otras historias que van todo muy apurado o como que lo lees, empieza, termina y ya está y como que no te quedaste con un personaje así como muy marcado, como de referente. En cambio en manga siempre te genera como personajes que son como referentes o una punta o algo en la historia. O sea, vos ves el personaje y te queda el nombre, te queda la actitud, la forma, te queda todo. Es como bastante completo lo que es la forma de contarle el manga. ¿En qué estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente estoy trabajando en Mondes Cars, que es un manga que estamos publicando con permiso, con Editorial Modena, nosotros lo veníamos dibujando hace unos siete años y bueno, después de tanto trabajo le pudimos encontrar un lugar que creo que le da el lugar que merece. Y bueno, eso es lo que principalmente estamos trabajando ahora con ellos. Este año sacamos el tomo uno y el año que viene va a salir el tomo dos y ahora estamos ya trabajando en el tomo tres, pues el tomo dos ya está dibujado. Es algo muy fluido como va trabajando con Mondes Cars. Sí, porque con Mondes Cars como que fue como la primera historia que armamos con Oelia y ya tenemos también un método de trabajo con ella. Entonces todo fluye de una manera muy natural. O sea, para nosotros es natural sentarnos, producir, dibujar y todo, tanto Mondes como el resto de los otros trabajos. No, no es que, es algo, uff, me tengo que sentar. En realidad si no, ya no lo estarías haciendo. Y cuéntanos, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera iniciar en este género como dibujante? Que aprendan todo lo que puedan de cualquier rama y de cualquier género, no solamente manga, que aprendan ilustración, que aprendan cine, que aprendan animación, storyboard, escultura, todo. Todo lo que sume a su arte, que traten de aprenderlo, que lo que no sepan hacerlo, lo que no les salga bien, que no lo dejen de intentar porque a la larga eso hace que nuestro trabajo se desinfle un poco. Todo lo que no nos sale bien hay que tratar de retrabajarlo más y más hasta que salga mucho mejor. Claro, bueno Pablo, muchísimas gracias por habernos contado. Muchas gracias, Pablo. Volvemos del corte con nuestra invitada Noelia Sequeira. ¿Cómo estás, Noelia? Bien, bien. Bienvenida. Gracias, no, gracias a usted por invitarme. No, por favor. ¿Qué te llevó a dibujar mangas y cómo ingresaste al medio? Bueno, manga, porque de chiquita a mí me encantaba, bueno, Sailor Moon, Candy, Candy, Rama y Medio. Y era lo cute de la época, entonces yo iba dibujando mi Sailor Moon, mi Rama y Medio, iba armando mis historias chiquititas. Y bueno, ya de grande, ya cuando trajeron en forma física los mangas, entonces uno compraba y bueno, empezó. ¿Hay alguna dibujante que haya ensenciado tu estilo? Rúmico. ¿Rúmico? Rúmico, sí. ¿Cómo es la presencia femenina en el medio argentino de los dibujantes? Y esa es complicada, es según de dónde lo veas, porque ahora como está todo el movimiento feminista, le está dando más espacio a la mujer. Pero, a mi parecer, la mujer no se está imponiendo como debería. Hay como que se le da espacio a la mujer, pero a las que dibuja historias feministas y el dibujo capaz no se le exige tanto. Y para mí hay dibujantes grosas en la Argentina que se ponen en la parte groso, pero a ellas no se le da atención que se le debería. ¿Por qué? Porque no llevan esa bandera, sino que se dedica más que nada a ser parte del mercado, más que nada. ¿Y hay mayor dificultad para eso a la hora de dibujar acá en el país? ¿Para cuál? Para las mujeres. ¿Para mujeres? Sí. Como te dije, según para lo que se le pida que hagas. Ah, dependiente. Se comunicó azul de Palermo y preguntas si entre las chicas hay mucha competencia. En todos los ambientes, en todos los ambientes, sí, hay mucha competencia. Sí, sí, porque yo soy de perfil bajo y otras dibujantes que también yo reconozco que son muy grosas son de perfil bajo. Y yo vi que las que se pelean a full, que sería en foros o haciendo reconocer su arte. ¿Como que buscan protagonismo? Mucho. Sacan a destacar por otras cosas, por peleas, por fotos. ¿Tienes mujeres en tu equipo de dibujo? ¿En mi equipo? No, somos solo yo y Palo. Pero puedo trabajar con ellas tranquilamente porque yo soy tipo, bueno, la meto crítica y no soy de pelear. Es como, hay que producir, hay que producir. No, hay que producir porque el trabajo final se verá, fue siempre a los mismos cursos, siempre nos complementamos y nos estamos ayudando, pero más que nada fue para ayuda mutua siempre. ¿Puedes mostrarnos un poco tu trabajo actual? Sí, acá traje justo. Ese es el primero. Sí. El segundo está completo, pero todavía la editorial no lo va a sacar. Ah, está en producción. No, ya está terminado, pero la editorial quiere esperar hasta el próximo año para sacarlo. ¿Para un evento en especial? Seguro para la Comic Con. Claro, la de febrero. Sí, no, marzo, más más abril creo que es. Y el tercero está en producción, pero también ya vamos a terminar ya el tercero. Es muy difícil, ¿no?, trabajar, hacer estos dibujos. No, con los años se va aligerando y uno va agarrando sus trucos, con los años. Cuando volvemos. Por eso, y uno tiene que ir avanzando porque el mercado afuera más que nada es muy competitivo. Y por suerte tenemos que, lo que se paga ya acá nos beneficia bastante. Así que, pero hay que superarse siempre, contra sus mañas, con los tiempos también, porque los tiempos son a premio bastante, ya que uno sea puntual. ¿Qué características ves en un personaje femenino que le pueda gustar al público? Depende también. Para que sea protagonista de la serie. Y que sea... Sí, depende. Se depende de qué serie, de qué género, por eso. Del que te guste, del que más te guste a vos, por ejemplo. Y a mí, del que más me gusta es que sea compañera, que no, que sepa comprender al lado, por ejemplo, sí. ¿Es algo de empatía, por así decirlo? Que aprenda a ceder cosas, más que nada. Un personaje que sacrifica algo que quiere, por ejemplo, un amor, por la amistad y con una. Porque aprenda a ceder. Que se la banque, que se la banque lo que se le venga. Y sobre manga, ¿quién es el público que más consume? Barones. Hombres. Ellos consumen más. Porque tienen más en el mercado. Pero ahora, y Brea, está trayendo también para el público femenino que se le exigió hace mucho tiempo que traiga. Está lleno de muchas convenciones. ¿Podés decirnos un poco cómo es el universo o la movida que hay detrás de esto? Es linda, porque, más que nada, siempre te ponen con colegas que hace tiempo que estás. Entonces, siempre te pasas un mate. O, tipo, me tengo que ir al baño y me cuidás. O sea, es de compañerismo. Pero obvio que hay sectores que hay pica. Pero bueno, son esas internas de las que estamos ahí. ¿Hay alguna convención a la que aspirás a llegar? No, soy bastante huraña. Me gusta estar mucho en mi casa. Bien. Sí, sobre los mangas, Noelia. ¿Quién es el público que más consume? Nos dijiste que eran los hombres, ¿no? ¿De qué edad podrías decirnos? Sí, va de los 17, para mí de 17 hasta... ¿Para qué edad? Porque cuando se le libera la billetera, compra lo que quiere. Ahí desborda. Sí, sí. Y mientras no tenga un pareja, más todavía. Más. Pero se puede compartir el gusto, ¿no? ¿Tenemos a Pablo de ejemplo? No, no, soy... A lo mejor es lo que vas a comprar. ¿Llejaste al exterior por tu profesión? No. No, porque siempre, como trabajo en pareja, yo le digo, bueno, no, 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 vale. Yo me quedo con mis gatos. Bueno, Noelia, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias por ver el video.